Hola, soy Jules, una chica introvertida que adora pasar tiempo en internet, leer buenos libros y comer muchos rafles. Un día descubrí una aplicación genial, se llamaba Wattpad y podía leer todos los libros que quisiera de manera gratuita. Al leer tantas historias me armé de valor y decidí crear la mía. ¿Qué es eso? ¿Un comentario negativo? ¿Poeta oscuro? Tienes miedo porque la mía tiene que ser una mierda, cualquiera de ustedes quiere decir que es un hombre. Él es Shane, el chico más guapo y popular de la escuela y probablemente el más egocéntrico y egoísta. Ella es Laura, mi mejor amiga. Es una chica muy dulce, femenina y alegre. Siempre está ahí cuando la necesito. No te voy a colgar, solo espérame. Ya dije que no aceptaría uno por lo tanto. Qué buena vista. ¡Jules! Él es Jason, mi mejor amigo. Al igual que Laura llevamos siendo amigos hace años. Es un chico muy gracioso y bastante mujeriego. ¿Evan? Y algo, Evan. Si quieres tú. ¡Yo! ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué puedes ver? Y él es mi amor de Wattpad, Evan. Es bastante misterioso, enigmático y poético. Verlo por primera vez sin duda aumentó mi amor por él. ¡Hola, Jules! ¡Jules! ¡Sí, Jules! ¡Suéltalo! Creo que está muerta, amigo. No está muerta, está respirando, imbécil. ¡Jules! No, no es moeta. ¡No! Laura, no te lo puedo creer Laura, no es lo que parece Hola Hola Basta ya Léelo cuando llegues a casa Hola chicos Hola, cacharrito de perma Eeeh, te preocupes algo Oye, ¿cuál es tu problema? Tú, tú eres mi problema, ¿quién es ese engendro? Se llama Eva, no es un engendro Es el chico de Wattles, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Jules, eres muy irresponsable Ha ido con beneficios Sí, ha ido con beneficios Esa traición, hermano Es difícil lo que falta ella Le amo la cosa La madre 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 Siiii Uuuuuuuh Veno congreso a este video BWAAAAAH Te dije que le quite las manos de encima ¿Qué mal ha sido lo hago? Eva, ¿qué haces aquí? No podía dormir Vuelve a la cama ¿Estás bien? Mi papá dijo que nos amaba, creía en sus palabras Le conté que mamá planeaba dejarlo Él se volvió loco Mamá escuchó y bajó las escaleras Papá le apuntó con una pistola Yo gritaba y escuché el disparo Luego él embajó y también le disparó Te amo Confieso que me nombré tu belleza Pues yo, Julian Jones, te amo Te amo, Jules ¡Gracias! 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 ¡Gracias!